Luego de un año de constantes torturas y violaciones, fue penada a ser expuesta, desnuda y con una corona de plumas, en la Plaza Mayor de la Ciudad de La Paz. El 5 de septiembre de 1782 fue ahorcada y desmembrada, y sus extremidades fueron repartidas en los distintos lugares en los que luchó, como un modo de amedrentar a las comunidades andinas. Desde 1983, en el día de su muerte, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Tiempo después de que el gobierno de Evo Morales homenajeara a Bartolín Aziza, el 24 de mayo de 2007, el gobierno de Ecuador otorgó el título de Generala a Manuela Sáenz. En realidad, era un ajuste de cuentas entre Manuela y la historia, que todavía a principios del siglo XX seguía censurando su conducta impúdica e inmoral. Espía al servicio del general San Martín, amante de Simón Bolívar y soldado de la revolución, Manuela Sáenz supo escandalizar a la sociedad bogotana. Manuela Sáenz era una mujer quiteña, hija natural o ilegítima, casada con un señor inglés y luego amante de Bolívar, compañera de él, por ocho años, precisamente en las campañas en el sur. Creo que es una mujer que rompió los moldes, como muchas otras, que se salió de los códigos de su época, que fue capaz de, bueno, ser amante de un general como Bolívar, de vestirse como militar. Eso hacía que muchos no la soportaran. La relación entre Bolívar y Manuela fue tan valiente y apasionada como complicada. Cuenta que una noche, estando acá en el Perú, Manuela encontró en la cama del libertador un pendiente que no era suyo. Su reacción fue tan violenta que hicieron falta dos edecanes para liberar al libertador. Cuando Manuela terminó con él, Bolívar tenía la cara tan rajunada y lastimada que debió protestar una gripe y permanecer ocho días encerrado en su habitación. Bolívar, creo que tenía en cuenta la opinión de Manuela Sáenz, pero no quería que apareciera como tal. Eso es lo que dicen muchos, porque era muy mal visto entre los militares precisamente ponerle atención a una mujer. Es una sociedad patriarcal, es una sociedad en muchos aspectos, no tolera a la mujer en estos espacios. Espacios que se fueron ganando a fuerza de transgresión y lucha. Manuela había peleado por la independencia de nuestra región. Muchos años más tarde, la lucha de las mujeres pasaría por poder elegir a quienes las gobernaban. Si durante la Primera Guerra Mundial la mujer pudo reemplazar al hombre en casi todas las actividades, ¿por qué no podía votar y ser elegida? El tema del voto femenino no era nuevo. Había sido planteado a fines del siglo XVIII por el revolucionario latinoamericano Francisco de Miranda. La mujer trabajaba, criaba a sus hijos, se encargaba de las tareas domésticas, pero no podrá votar hasta mediados del siglo XX. Los Estados Unidos otorgaron el derecho a voto a las mujeres en 1920, terminada la Primera Guerra Mundial. Pero en América Latina, a pesar del espíritu visionario de Miranda, el sufragio femenino se hizo esperar. El primer país latinoamericano en otorgar el derecho a voto a las mujeres fue Ecuador en 1929. Lo siguieron Brasil y Uruguay en 1932, Cuba dos años después, El Salvador en 1939, República Dominicana en el 42, Guatemala y Panamá en el 45, Argentina y Venezuela en 47, dos años después Chile y Costa Rica, y al año siguiente Haití. Las mujeres bolivianas pudieron votar en 1952, las mexicanas en 53, Honduras, Nicaragua y Perú aprobaron el voto femenino en 1955, Colombia en el 59 y finalmente Paraguay en 1961. Yo creo que el voto femenino fue, en cierta manera, una convergencia de los esfuerzos de las mujeres, una conquista de las mujeres, de un movimiento que hay en muchas partes y que se va, digamos, regando por el mundo. No diría nunca que fue una concesión de los hombres, diría que fue de los gobiernos donde ya empezaba a haber mujeres, porque es que las primeras mujeres sin tener voto llegaron a tener algunos cargos públicos y a tener cargos de representación. Entonces era absurdo que las mujeres no tuvieran voto. El voto femenino fue una gran conquista, porque pudo en igualdad de condiciones cívicas con el hombre, ¿no? Y para mí fue una gran emoción, era el primer voto y además lo hice en Santa Fe, que yo era delegada de Eva Perón para la organización del movimiento femenino y por suerte pude hacer 658 unidades básicas femeninas y todas esas mujeres pudieron votar. Hay algo que es más importante que el voto femenino, lo que yo llamo la revolución social más importante de América Latina en este siglo, que es la invasión de la calle por la mujer. Fíjese, uno, si hace uno un esfuerzo de memoria o ve fotografías de los años 30, con la muy relativa excepción de Buenos Aires, la ciudad es la que uno merece, la ciudad es de hombres. No había una sola mujer en la calle, salvo las que por esa misma, por razón de su profesión, las llamaban mujeres públicas. Todavía la realidad, la realidad en América Latina, la realidad trata a las mujeres peor que los tangos. Y eso ya es decir, porque los tangos las tratan bastante mal, son todas putas menos mamá, ¿no? Y la verdad es que se ha avanzado, se sigue avanzando, pero estamos todavía lejos de llegar a una verdadera igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. Nos une una manera de enfrentar el mundo, yo creo que sí tenemos algo muy en común. No sé cómo se puede decir, una cierta alegría, una cierta, a pesar unos con un dejo más andino y más triste, y unos con un dejo más caribe o más carioca, si se quiere, pero yo sí creo que América Latina nos une una cierta mirada de la vida que es en últimas optimista, positiva, constructiva. En la antigüedad a las mujeres no les estaba permitido participar en política. Para los griegos, como para muchos hombres hoy en día, el gobierno era solo cosa de hombres, y pretendían relegar a las chicas al rincón de las hornillas y las cacerolas. Pero las griegas se hacían oír a través de sus maridos o contratando oradores en la eclesia, la asamblea popular. Una mujer que llegó al poder a través de su marido, pero que se hizo oír por su propia voz, fue Eva Perón. Esposa del presidente Juan Domingo Perón, lo acompañó en su gobierno, realizando una extensa obra de trabajo social. Desde la fundación Eva Perón, promovió el establecimiento de escuelas, hogares de ancianos, una ciudad infantil y hospitales. Ferviente promotora del voto femenino, impulsó la participación de las mujeres en la vida política. Eva Perón era un ser excepcional, tenía un carácter tan contradictorio al mismo tiempo. Ella era de un carácter revolucionario, sin pelea, al mismo tiempo muy sensible, intuitiva, pero profundamente humana. Sobre todo para dar solución a todas las necesidades de los humildes. Lo que pasa es que Evita, además de los derechos políticos que le dio a la mujer, inauguró una nueva forma de hacer política. Eva Perón fue una parte muy importante del gobierno de Perón. Diríamos que fue el Juanito Grillo, como en el cuento de Pinocho, es el grillito que le decía las cosas en oreja, fue el Juanito Grillo de las conquistas sociales, es decir, Perón tenía alguna vertiente más militar, era un militar. Y Evita, en cambio, mantenía su estrecho vínculo con los sectores gremiales. Eva creó lazos. Ella acercó los sectores sindicales al gobierno y a la Argentina con otros países del mundo. En 1947 encabezó una gira internacional que duraría 64 días. De regreso a Buenos Aires, en 1947, organiza el Partido Peronista Femenino e impulsa el derecho al voto para las mujeres que se sanciona en septiembre. En 1948 crea la Fundación Eva Perón, desde donde organiza la política asistencial del gobierno peronista.